Bueno, pues si quieren empezamos. Buenos días, les agradezco muchísimo su presencia y interés en esta primera edición del curso de Derechos Culturales y Violencias, Herramientas de Prevención en el Ámbito Cultural. Esta es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador con la colaboración de la ONGD Liminal y bueno, estamos muy contentas por la transdisciplinariedad de este curso con el objetivo que tenemos de comprender qué son los derechos culturales, cómo se vulneran y cómo podemos hacer para prevenirlos y defenderlos. Así que bueno, antes de empezar, les va a dar unas palabras de bienvenida el director del Centro Cultural de España en El Salvador, Álvaro Ortega Santos. Así que Álvaro, te voy a devolver el sonido, perdóname, y comenzamos. Estamos, estamos. Ah, perfecto, perfecto. Buena edad. Buenos días o buenas tardes, dependiendo desde dónde os conectéis, ya que se han recibido solitudes de España, América o incluso, dicen, desde Filipinas. En este curso contamos con una gran variedad y calidad de docentes. Es algo inusual, por lo que, ante todo, quiero agradeceros que hayáis reservado este espacio en vuestra agenda, ya que sé que las urgencias y compromisos son muchos, especialmente a estas alturas del año. Quienes hayáis seguido los recientes debates de Mundiocult en México, seguro que estáis familiarizados con la definición clásica de cultura consensuada hace décadas en la edición de 1982. Tranquilos, tranquilos, que os lo voy a ahorrar. Tan solo quiero recordaros que esta definición toca a todos los palos. Patrimonio, usos, costumbres, leyes, creencias. Pero al final, a mí, como mi experiencia como sociólogo, lo que me dice es que todo eso se reduce a que la cultura es el pegamento que nos une como sociedad y que nos permite interaccionar entre nosotros y entre los otros. Y tiene una peculiaridad. Funciona un poco como la cadena trófica en el mundo animal. Es una idea muy sugerente porque precisamente UNESCO insta e insiste en que la diversidad cultural es tan importante para el ser humano como la diversidad biológica para los seres vivos. Es decir, la cultura nos conexiona como sociedad y la sociedad a su vez genera cultura. Es un proceso vivo, constante y necesario. La clave está, por tanto, en identificar en nuestros programas y proyectos el papel que juega la ciudadanía en esa cadena trófica de la cultura. Cómo participa, cómo genera, ejerce de objeto, de sujeto, de las dos cosas. En cualquier caso, se trata solo de un modelo, pero si lo viéramos por válido, podríamos deducir que alterando un estado de esa cadena trófica necesariamente se verá afectado el resto del ciclo. Así, si nuestra sociedad se disgrega, resulta factible pensar que incidiendo en los factores culturales podremos a su vez generar cambios en la cohesión social. Por lo menos la cooperación española lo tiene muy claro desde hace años. Por eso tenemos desde hace tiempo una estrategia de cultura y desarrollo o incluso una estrategia de construcción de la paz que identifica la diversidad cultural como íntimamente conectada precisamente en el marco de la construcción de la paz. No debería ser una sorpresa para los que ya nos conocéis. Los sucesivos planes directores de la cooperación española, y creo que llamamos por el sexto, han establecido que las intervenciones de la cooperación deben incidir siempre en cuatro prioridades transversales. Siempre tienen que estar presentes, sin importar si la cooperación está poniendo tuberías, impartiendo docencia o generando condiciones para el libre acceso a la cultura. Pues las voy a detallar, esa es un poco mi propaganda subliminal. Son cuatro, decía. El enfoque de derechos humanos, el de medio ambiente, género y por supuesto la diversidad. Y esta última, siempre desde una perspectiva amplia, incluyendo la de diversidad étnica, la cultural o la creativa. En el caso que centrándonos de nuevo en la temática de este curso, me hago un poco una regresión. Cuando yo comenzaba a dar mis primeros pasos como becario en la agencia, Fernando Vicario, al que algunos conoceréis, nos contaba de la calle del cartucho del antiguo barrio Santinés de Bogotá. Y de cómo, a través de dinámicas de fotografía callejera participativa, se contribuyó a mejorar la autoestima y la percepción de sus pobladores, que eran señalados por el resto de la ciudad, con términos terribles y excluyentes como bazuqueros y desechables. Ya que estos habitaban una zona identificada por su degradación, inseguridad y violencia. A mí y a toda mi promoción de becarios, esa experiencia nos pareció muy ilustrativa, de hecho. Y creo sinceramente que fue importante para los habitantes del cartucho. Aunque años después alguien decidiera meter las excavadoras y destruir estructuras materiales e inmateriales con la excusa de construir un gran parque. En cualquier caso, yo no fui a Colombia. De hecho, yo iba destinado a Guinea Ecuatorial y como daño colateral o como beneficio colateral, según se mire, del fluctuante diálogo hispano-guineano, acabé en Tegucigalpa. Es decir, iba para África y acabé en Centroamérica. Así que disculpadme los hondureños. Pero formando parte de mi experiencia vital, ahora voy a compartir varios relatos catrachos como ejemplo de la relación entre cultura y violencia. Disculpadme. Los que estáis familiarizados con el Triángulo Norte en general y con Honduras en particular, y sospecho que varios de los participantes en este curso lo están, sabrán que desde hace unas décadas los indicadores en la región son preocupantes. De hecho, cuando yo llegué a Honduras, poco después de mi llegada, el PNUD publicó el Informe Local sobre Desarrollo Humano, que lo tituló Hacia la Expansión de la Ciudadanía. Es un informe que realmente, bueno, cada detalle es una... hay que tenerlo muy presente incluso décadas después. Tenía afirmaciones obvias, pero en ese momento eran sorprendentes. Del tipo de... yo os voy a citar, ¿vale? La construcción ciudadana se ve amenazada por la violencia social y la inseguridad ciudadana. Luchar de manera efectiva contra estas barreras a la expansión de la ciudadanía y el desarrollo humano requiere más sociedad, más espacio público y una ciudadanía activa. El informe también incluía hallazgos como, en las principales ciudades de Honduras, más del 65% de las personas declara haber dejado de caminar por las calles. ¿Os suena? El 60% afirma haber limitado los lugares a donde va de compras. Y sigue. El 62% ha reducido sus actividades recreativas y más de un 40% ha dejado de ver a alguien que aprecia mucho. Y esto ya es tu último, es terrible. La relación entre participación ciudadana en el espacio público y victimización es esencialmente relevante. Aquellos que han sido víctimas directas o indirectas presentan niveles de participación mucho menores a los de aquellos que reportan no haber sido víctimas. La desconfianza ha alcanzado niveles importantes en estas ciudades. Habla de San Pedro, Sula y Teuxialpa, donde la inseguridad se traduce en miedo al otro. El resultado, ya como cooperación española, es que año y medio después de que saliera ese informe, como parte de la inversión en el desarrollo humano en el país, la cooperación inauguró un dinámico centro cultural en la ampericera y el casco histórico de Teuxialpa. Este, desde el primer día, se caracterizó por ser participativo, inclusivo y con vocación de descentralizar propuestas en lo que llamó el programa Más Allá del Centro y fue especialmente percibido como un espacio seguro. No fue una tarea fácil. Recuerdo que en Teuxialpa el día que el centro cultural optó por eliminar a los hombres armados en la entrada y en Centroamérica, ya sabéis, lo que es la omnipresencia de los guaximanes y los sustituyó por hombres, por mujeres. Esto es vital. Los sustituyó por mujeres armadas. Fue una conmoción en la ciudad. Y curiosamente, pese a todo, el centro fue percibido como un espacio seguro, incluso más seguro que antes. Y es que, y esto es interesante, los mensajes que lanzamos son importantes y trabajando en cultura no podemos ser indiferentes al valor de los símbolos. Disculpadme los hondureños porque sigo con mis vivencias locales, pero os voy a leer un fragmento de Honduras a ras de suelo del periodista Alberto Arce, que fue corresponsal de un par de agencias de aprecio en Centroamérica y, si no recuerdo mal, colaborador del Faro. Cuenta la experiencia de unos conocidos. Conocidos comunes, porque yo también los conozco. Alejandro, que es el conocido, cuenta que hace ocho años, cuando quería tomar una decisión, salía a pasear o se montaba en autobús de ruta y recorría la ciudad durante una tarde entera. Ahora no camina. Hace ocho años que no camina por la ciudad y que no se relaciona fuera de lo que él llama el círculo de confianza. En Honduras ya no existe el concepto de comunidad más allá de ciertos círculos muy privados, familiares o laborales, los que todo el mundo se conoce. Esta dinámica favorece el aislamiento de la sociedad fragmentada en grupos cada vez más pequeños, paranoicos e irremediablemente inconexos entre sí. Así, y pese a esas cautelas y esa tendencia a diluirse el espacio público, a Alejandro y a su compañera Helen, se les podía encontrar en las actividades del Centro Cultural o de Mujeres en las Artes. En esos espacios culturales, precisamente es donde coincidían con el periodista Albert Arce. Hubo en definitiva una apuesta hacia el Centro Cultural por generar y recuperar espacios para la ciudadanía a través del ejercicio cultural. Y no fue fácil. Recuerdo años después cómo incluso en una actividad de teatro callejero o en una plaza, tuvimos un incidente que se cobró una vida, es decir, tuvimos un muerto en medio de una actividad. Algo trágico y alarmante que durante un tiempo en el mundo teatral, en las reuniones regionales, el proyecto Lagartija de Centroamérica se comentaba. Pero pese a todo, esto nos reafirmó en nuestra comisión de que la cultura tiene funciones de transformación social y es donde debemos incidir. Así siguió la remodelación de Redondeldos Artesanos, que es una plazuela de Tegucigalpa, convertido en un auditorio al aire libre y un coqueto espacio frial. La reacción fue, al final, que a la alcaldía le llegaban peticiones de que querían los ciudadanos un Redondeldos Artesanos en cada barrio. Porque se comprobó que las familias tomaban los espacios públicos, recuperaban la calle, si se daba el acompañamiento adecuado. Y el nuestro, como centro cultural, era evidentemente cultural. Os pongo un ejemplo más. Campañas como la de los 16 días de activismo contra la violencia de género no tendrían la misma repercusión si no incluyeran elementos culturales. Recuerdo, por ejemplo, el impacto de la campaña de ciudades seguras en las que las ciudades se llenaban de siluetas de mujer. Y estas eran intervenidas cuando se dejaban abandonadas en el espacio público, cuando no maltratadas y vandalizadas como muestras de la exposición que sufren las mujeres en los espacios públicos. Finalmente, estas siluetas eran nuevamente intervenidas por artistas como expresión de sanación y regeneración colectiva. Convocatorias como volver al centro histórico. La generación de recrovías o la consolidación del Art City Tour servían y sirven incluso a día de hoy no solo para que los ciudadanos se tomen las calles, salgan de sus hogares y frecuenten al otro. Sirven incluso para que ciudades de articulación difusa como Tegucigalpa, que tienden a atomizar sus barrios en compartimentos estancos, conocidos como barrios seguros, salgan de sus límites conocidos y tomen conciencia de su propia ciudad. En definitiva, y lo digo por experiencia, cultura y construcción de ciudadanía van de la mano y tienen relación inversamente proporcional con las situaciones de violencia e inseguridad. En cualquier caso, esto es mi relato. Seguro que a lo largo de este curso o iremos otros incluso mejor desarrollados. En cualquier caso, disfrutemos de esta oportunidad. Bueno, muchísimas gracias Álvaro por tus palabras pero también por los ejemplos que ya nos va a adentrar un poquito en los contenidos del curso. Ahora le damos paso a Aitana Sánchez Martos que es la presidenta de la ONG de Eliminal y también quiere dar unas palabras de bienvenida. Aitana, te voy a solicitar para reactivar tu audio. La cámara no la inició, ¿verdad, Julia? Sí, si puedes, sí. Mientras que estés hablando no hay problema. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias al Centro Cultural de El Salvador. Queremos agradecer que acojan un proyecto como este basado en los derechos culturales porque muchas veces los derechos culturales o eso creemos desde nuestra asociación se acaban viendo un poco como un capricho, como algo que no es imprescindible, que no es lo más necesario. Sin embargo, su desprotección genera una serie de violencias que son muy reales y muy serias. El problema un poco con las violencias es que se acaban convirtiendo como en objetos fascinantes, sobre todo en lo que respecta a sus consecuencias, a los efectos de estas violencias. Y nosotras hemos decidido que también es muy importante centrarnos en cómo prevenirlas porque si no al final lo que estamos haciendo es amortiguar sus efectos, poner parches pero no erradicar estas violencias. creemos que este erradicar este tipo de violencias pasa por un conocimiento profundo de lo que son los derechos culturales y de lo que es la cultura que al final es todo aquello que va más allá de ser meros seres que sobreviven. Como decía Cortázar es el ejercicio profundo de la identidad y ese es el punto del que nosotras queremos partir. También estamos muy contentas de que este curso se realice en un lugar como El Salvador porque creemos que este tipo de sinergias son muy importantes y que desde Europa tenemos muchísimo que aprender de cómo se están gestionando y cómo se están defendiendo los derechos culturales en Latinoamérica. Y nada más simplemente agradecer a los ponentes que están aquí porque son al final los que van a dar alma a este proyecto. Agradecer también muchísimo a todas las personas que han decidido dedicar su tiempo a escuchar o a acudir a este curso porque muchas veces los derechos culturales se acaban quedando relegados a una zona marginal del día a día a una zona liminal del día a día y por lo tanto les agradecemos muchísimo su interés y esperemos que esté a la altura de sus expectativas todo lo que se va a hablar en este curso. Y con esto yo ya estoy, Juli. Muchísimas gracias, Aitana. Ahora sí te voy a pedir por favor que apagues la cámara si no te importa y vamos a dar ya por fin comienzo a las ponencias a este curso a este módulo 1 que nos vamos a centrar en la definición qué son los derechos culturales es lo primero es la base que necesitamos entender para luego poder comprender cómo prevenir cómo construir herramientas cuáles son las violencias así que vamos a dar paso a Gemma Carbó la voy a presentar bueno ella es directora del Museo de la Vida Rural de la Fundación Carulla es gestora cultural y doctora en ciencias de la educación especializada en el ámbito de las políticas culturales y educativas interesada desde siempre en las conexiones entre el mundo de la cultura la educación y el desarrollo sostenible también es presidenta de la Fundación InterArts que trabaja en clave de cooperación cultural internacional y de la Asociación con Arte Internacional para las Artes y la Educación su ponencia se llama Derechos Culturales Políticas y Educación Relaciones entre la Cooperación y la Cultura nos va a contar cómo en un contexto de crisis global en el ámbito ambiental social económico y cultural la educación se perfila como un derecho cultural esencial como un espacio político y como una estrategia clave de cooperación frente a los nuevos paradigmas de protección de diversidad como recursos de supervivencia será necesario aprender a confrontar la alteridad la diferencia y la disidencia como cuestiones centrales de la participación en la vida cultural el necesario respeto a la libertad de expresión artística debe ser compatible con un diálogo intercultural y un desarrollo de capacidades para la empatía la colaboración y la creatividad colectiva esta es la gran tarea de la educación cultural para la construcción de ciudadanía y la sostenibilidad así que Gemma sin más tienes la palabra puedes empezar a compartir si lo deseas y les vuelvo a comentar a las personas estamos grabando luego vamos a poder subir estas sesiones no tienen ningún problema están todos silenciados todos y todas están silenciados y sin cámara para que no haya ningún tipo de interferencia con el internet pueden dejar todas sus opiniones comentarios o preguntas en el chat y luego pasaremos bien o a leerlas para que las personas puedan contestar o bien pasaremos a darle la palabra por turno dependiendo de la cantidad de preguntas que haya bueno pues muchísimas gracias Gemma por estar aquí hoy te doy la palabra voy a quitar yo también mi cámara y nada comenzamos muchísimas gracias Julia Maitana Álvaro un placer estar con ustedes aquí esta tarde en España y un reto un reto el tema que nos planteaba Álvaro y empezar con el relato de Álvaro un reto necesario sin duda afrontar esta vinculación entre violencia y derechos culturales y permítanme que en mi caso agradecer muchísimo y hablarles desde esta situación privilegiada donde esta realidad de la violencia tal vez no sea tan presente como en sus entornos pero voy a intentar contarles desde nuestra experiencia como la vinculación de la educación artística y cultural entendida como derecho fundamental como derecho cultural es para nosotras la clave de la confrontación de estas violencias desde la cooperación como comentaba Julia si algo sabemos en estos momentos y hemos constatado a lo largo y ancho de todo el planeta es que estamos viviendo una crisis sistémica que ya podríamos denominar sindemia porque es una suma de muchas crisis crisis climática crisis sanitaria crisis económica crisis social y frente a estas crisis insisto nuestra hipótesis nuestra estrategia es apostar por la educación como derecho cultural entendiéndola como espacio político y como estrategia y herramienta clave de cooperación hablar de crisis es hablar de cambios profundos y de consecuencias importantes que a lo mejor tal vez no son tales cambios pero sí son percibidos como cambios radicales y la parte dura de estos cambios es el incremento habitual de violencias que los acompaña esto es así porque siguiendo a al autor que le recomendaban en las lecturas esta violencia directa el comportamiento violento se fundamenta tiene las bases en estas violencias estructurales y culturales que se traducen en actitudes y en negaciones de necesidades que son claramente cuestiones a trabajar desde la educación y desde la cultura un ejemplo la violencia está presente en todo el mundo hoy estos son datos en Barcelona del último 25 de noviembre día mundial contra la violencia de género datos bastante alarmantes un 51% más de agresiones sexuales que el año anterior de enero a octubre violaciones y una radiografía que como señalaba el doctor Campistol del clinic pues retrata una sociedad enferma machista y violenta y esto duele como dolía lo que contaba Álvaro y como duele las situaciones que me imagino que ustedes afrontan diariamente en sus entornos violencias que son como decíamos también esencialmente culturales lo dice Johan Galtung en el texto que les proponen la violencia cultural se define como cualquier aspecto de una cultura que puede ser utilizado para legitimar la violencia explícita en su forma directa o estructural la violencia simbólica quizás no mata ni mutila como la violencia directa utiliza tal vez la explotación pero se utiliza para legitimarlas construye el relato que hace posible que socialmente aceptemos situaciones como las que estábamos describiendo situaciones frente a las cuales a menudo nos quedamos sin palabras y a menudo nos quedamos sin argumentos ¿qué podemos hacer frente a esto? pues ¿qué les voy a contar a todas y a todos ustedes? lo primero no ser ingenuos ser conscientes de que hay intereses evidentes en no defender la diversidad de nuestras formas de vida podemos hablar de tantos casos ¿no? el asesinato del activista Berta Cáceres en el caso del medio ambiente también en Centroamérica el asesinato de tantas personas periodistas que denuncian situaciones de violencia el asesinato de tantas mujeres que alzan la mano como en Irán contra la injusticia etcétera etcétera intereses económicos intereses de egos intereses de violencias en cualquier caso intereses en no defender la vida y su diversidad de expresiones pero el no ser ingenuos no nos tiene que conducir únicamente a ser apocalípticos y a escondernos detrás de la dura afirmación de que no podemos hacer nada una afirmación que como dice Fernando Valladares es la gran expresión de la violencia en sí misma tener miedo no hacer nada es aceptar estas condiciones de imposición de intereses no podemos ser apocalípticos no podemos caer en la distopía pero sí debemos ser críticos y este ser críticos pasa por exigir agendas políticas que estén basadas en los derechos humanos dice Beatriz Barreiro en uno de los textos que también les han compartido que una de las agendas cruciales en estos momentos frente a esta situación de crisis generalizada es sin duda la agenda 2030 de Naciones Unidas los 17 objetivos de desarrollo sostenibles y sin duda esta agenda es fundamental y recoge en buena medida las preocupaciones consensuadas en clave mundial pero esta agenda y las normas de derechos humanos deben buscar la complementariedad porque las agendas de derechos humanos van más allá en su naturaleza del compromiso asumido por los estados en el caso de la agenda 2030 ¿por qué? porque los derechos humanos entre ellos los derechos culturales son compromisos jurídicamente vinculantes mientras que los de la agenda son compromisos políticos y este matiz es fundamental ¿qué son los derechos culturales? conocemos un poco en términos generales los sistemas de derechos humanos ¿verdad? somos conscientes de que en 1948 después de las grandes guerras mundiales la comunidad internacional acordó una carta una carta de derechos humanos estableciendo un precedente excepcional de consenso universal todos los siglos anteriores han sido siglos de conflicto de violencias de guerras y es justo en 1948 es decir hace cuatro días cuando conseguimos sentarnos la comunidad internacional y establecer esta mínima carta como punto de partida digo mínima porque tiene evidentemente matices discusiones fallos se puede perfeccionar pero en cualquier caso es el único documento de consenso global que tenemos en estos momentos ratificado por todos los países y jurídicamente vinculante a partir de la concreción en los pactos por los derechos civiles y el pacto por los derechos económicos sociales y culturales esta cuestión es importante la carta en sí ustedes la conocen son estos 30 artículos entre los cuales el derecho a la educación y el derecho a participar en la vida cultural pero la carta es una declaración sigue siendo una declaración de principios muy importante pero una declaración la gran cuestión del sistema de derechos humanos es que esta carta se aterriza en los pactos el primer pacto por los derechos civiles y políticos y el pacto por los derechos económicos sociales y culturales tardaron estos pactos no se firmaron hasta el 66 y aún tardó más en llegar otra herramienta fundamental de este sistema de derechos humanos que es el protocolo facultativo para reivindicar estos derechos frente a los tribunales de derechos humanos en el caso de los derechos económicos sociales y culturales este protocolo llegó en 2013 muy recientemente una carta un sistema de derechos humanos unos pactos y un protocolo que dignifican la existencia humana que hablan de dignidad que embellecen desde el humanismo nuestra existencia es a través de la ratificación de estos tratados internacionales que los gobiernos se comprometen a poner en práctica medidas a través de sus leyes nacionales es el sistema jurídico interno de cada país quien proporciona o debe proporcionar la protección jurídica de los derechos humanos entre los cuales insisto los culturales cuando esto no ocurre cuando estos derechos se ven vulnerados cuando los procedimientos jurídicos nacionales no solucionan las violaciones de estos derechos existen mecanismos a escala regional e internacional para y para hacer cumplir las normas internacionales son mecanismos iberoamericana de derechos humanos o como el sistema europeo de derechos humanos son mecanismos para acceder a ellos desde los derechos culturales a nivel individual o a nivel colectivo tenemos que empoderarnos en esta cuestión es importante entender primero que la cultura forma parte del sistema de derechos humanos y segundo que hay mecanismos para reivindicar la violación de los derechos culturales en cualquier parte del mundo ¿qué son los derechos culturales? pues los derechos culturales no se refieren a la protección de las culturas y esto es algo que nos puede sorprender ni tan siquiera se refieren explícitamente a la protección del patrimonio cultural sino que son derechos que promueven o obligan a los estados a promover las condiciones para que todas las personas puedan acceder participar y contribuir a la vida cultural de la comunidad fíjense que la declaración de derechos humanos no habla de derecho a la cultura en su artículo 27 habla o hace referencia explícita al derecho a la protección de los intereses morales por la autoría artística y cultural científica y habla del derecho a participar de la vida cultural de la comunidad libremente y esta es la cuestión principal cuando hablamos de derechos culturales en consecuencia la figura de la relatora especial que es una figura que el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas propone para ir analizando de forma objetiva la situación de estos derechos en los estados esta figura de relatora especial que en el caso de los derechos culturales fue nombrada desde el año 2009 y está haciendo distintos informes y estudios analiza las políticas específicas y los marcos legales relativos a las instituciones culturales al patrimonio a la ciencia a la creatividad y analiza las formas de discriminación y de violación de estos derechos en los países y sobre todo analiza y estudia como decía señalaba Álvaro en su introducción la clara vinculación entre derechos culturales y protección de la diversidad todos y todas deberíamos tener hogar todas y todas deberíamos tener espacios públicos todas y todos deberíamos tener posibilidades de crear aunque nuestra realidad nuestras formas de creación nuestros espacios públicos tuvieran medidas formas y maneras distintas el conflicto inherente a la diversidad es un conflicto que tiene que ver con el miedo al otro es un conflicto que tiene que ver con las relaciones de poder es un conflicto que tiene que ver con los egos es un conflicto que tiene que ver con la no aceptación de la relación con la comunidad pero como dice Hannah Arendt en su texto sobre los orígenes del totalitarismo de 1951 para confirmar mi identidad yo dependo totalmente de las otras personas no pueden existir identidades no pueden existir realidades si no es en relación en diálogo con los las otros con la alteridad a pesar de que nos gustaría como dice Marina Garcés vivir solos y solas a pesar de que estaríamos muy cómodos y muy cómodas en nuestra zona de confort sin necesidad de relacionarnos con nada ni con nadie lo cierto es que somos animales específicamente sociales y necesitamos esta interacción porque somos vulnerables somos vulnerables y no podemos construirnos como personas si no es en relación con nosotros y es justamente la diversidad la diferencia la interacción con la autredad lo que amplía nuestras posibilidades de elección y estas posibilidades de elección son las que nos construyen como personas no solo en términos de crecimiento económico o de consumo cuando hablamos de cultura sino sobre todo en términos intelectuales afectivos morales o espirituales pues bien tenemos un derecho que es el derecho a la protección de nuestros intereses morales por la autoría por la producción artística y cultural que quizá es la parte de los derechos culturales más conocida y tenemos nuestro derecho a participar libremente en la vida cultural sin miedo y aceptando que esta participación necesita de un diálogo con el otro con la diferencia con la interacción frente a la diversidad y para garantizar estos derechos necesitamos libertad necesitamos libertad y necesitamos capacidades individuales y colectivas si seguimos con Hanaren hay un texto precioso también en los orígenes del totalitarismo que remite a la realidad que estaba definiendo Álvaro el aislamiento y la impotencia es decir esta incapacidad fundamental para actuar son característicos de las tiranías lo que llamamos aislamiento en la vida política se llama soledad en la esfera de las relaciones sociales y el aislamiento en términos colectivos es ese callejón sin salida al que son empujados los hombres cuando es destruida esta esfera política de sus vidas este espacio público donde actuamos juntamente en prosecución de un interés común y esta es la gran virtud del derecho a participar en la vida cultural que es el eje de esta democracia es el eje de esta lucha por la libertad y contra los totalitarismos cuya forma más evidente es siempre la violencia una participación en espacios públicos en libertad y que nos genere capacidades los derechos culturales tardaron mucho en ser estudiados y analizados desde el sistema de Naciones Unidas fíjense que antes les comentaba que pese a estar reconocidos desde el año 1948 y garantizados desde el año 66 con el pacto por los derechos económicos sociales y culturales no es hasta 2013 cuando tendremos un protocolo para exigirlos frente a los tribunales y no fue hasta 2009 cuando tuvimos a una relatora especial para estos derechos eran conflictivos justamente porque hablaban de diversidad eran conflictivos justamente porque hablaban de interculturalidad eran conflictivos justamente porque hablaban de la necesidad de entendernos con el otro pero desde desde 2009 tenemos la figura de la relatora especial desde 2009 hemos avanzado mucho en su concreción jurídica y avanzamos sobre todo con un documento conocido como la Observación General número 21 que concretó de qué trataba esta participación en la vida cultural y decía este documento que el derecho a participar en la vida cultural como decíamos antes puede calificarse de libertad para realizarlo es necesario que el Estado parte se abstenga de hacer algo no haya injerencias en el ejercicio de las prácticas culturales y en el acceso a las prácticas culturales por un lado y que asuma y se responsabilice de tomar medidas positivas que se asegure que existan las condiciones para participar en la vida cultural para promoverla para facilitarla para dar acceso a los bienes es muy importante esta Observación General número 21 porque en términos jurídicos había que aterrizar qué es lo que estábamos defendiendo y es este documento el que especifica que participar significa tres cuestiones la primera es el derecho de toda persona en términos individuales o en asociación con otras a actuar libremente a escoger su propia identidad a identificarse o no con una o varias comunidades a cambiar de idea a participar en la vida cultural de su sociedad a ejercer sus propias prácticas culturales a expresarse en la lengua de su elección a buscar desarrollar conocimientos a expresarse artísticamente a través de las prácticas culturales pero participar también significa obviamente acceder a la vida cultural y ahí es donde el Estado debe intervenir especialmente en garantizar este acceso acceder solas o en comunidad comprender nuestra propia cultura y la cultura de los otros a través de la educación y la información y a recibir educación y capacitación de calidad con pleno respeto a las identidades culturales pero todavía va más allá la idea de participar en la vida cultural hay un tercer nivel que es el de contribuir a la vida cultural y esta contribución exige necesariamente que la educación se entienda como derecho cultural y que la educación a lo largo a lo largo de la vida nos dote de las competencias de las capacidades de los lenguajes expresivos para poder contribuir a esta vida cultural lenguajes que no son solo la lectoescritura antes de leer antes de escribir los seres humanos trabajamos con lenguajes como la vista trabajamos con lenguajes como la voz trabajamos con lenguajes como el cuerpo que han sido negados y expulsados de las educaciones formales y que necesariamente deben ser recuperados si queremos alfabetizarnos si queremos empoderarnos para participar en esta vida cultural por eso este mismo documento recomienda a los estados que desarrollen y mejoren la educación artística en las escuelas y comunidades inculcando el respeto el aprecio y la comprensión del arte de las expresiones artísticas y culturales en el sentido amplio que ha definido Mondiacult recientemente y que ya definió en 1982 en el sentido antropológico y en el sentido sectorial una educación artística que debe dar a los estudiantes una perspectiva histórica de la evolución de las mentalidades sobre lo que es aceptable y lo que es polémico una educación artística que nos ayude a superar las distopías a superar el miedo a vivir y que nos dote de las herramientas para contribuir a crear una vida digna que es lo que nos ofrece la cultura y el arte que dice la relatora especial en algunos de sus informes por ejemplo y este texto me parece especialmente relevante al suscitar la participación de las personas y alentarlas a relacionarse por medio de la expresión artística y cultural las actividades culturales pueden abrir un espacio en el que las personas y los grupos reflexionen sobre su realidad comparen y modifiquen las ideas que tienen unos respecto a los otros expresen sus temores y sus quejas de manera no violenta es nuestro terreno de juego es donde adquirimos resiliencia después de haber sufrido experiencias violencias o traumáticas hay tantísimos ejemplos en sus países de esto es el terreno donde podemos superar las violaciones de los otros derechos humanos y sobre todo es el terreno donde podemos imaginar el futuro superando esta forma de violencia que como dice Bernardo Valladares es la del no se puede hacer nada la cultura es en definitiva como señala la relatora especial la mejor forma de hacer efectiva el resto de derechos humanos las interacciones sociales la comprensión y la confianza mutua más intensa que se pueden forjar o reconstruir por medio de las fiestas de los espacios artesanos de las tradiciones del patrimonio de la danza de la música de la poesía de la oralidad son esenciales para conseguir los derechos humanos y para respetar esta diversidad cultural es por eso que apostamos por la educación muchas veces los que trabajamos en cultura nos hemos sentido como el hermano pobre de los derechos humanos y lo hemos sido durante mucho tiempo pero hay que partir de la mirada del enfoque de los derechos culturales y plantear que los derechos humanos son indivisibles y son absolutamente interconectados con lo cual dejemos de pensar que la cultura tiene menos categoría en la cuestión de la dignidad humana que la educación que el trabajo o que la protección social todos los derechos humanos están al mismo nivel y la violación de uno de ellos implica la violación del resto pero además si desde este enfoque aliamos nuestras iniciativas culturales con la educación entendiéndola como espacio de la política cultural entendiéndola como herramienta fundamental de alfabetización nuestra capacidad de transformar la sociedad se multiplica de forma infinita y esta alianza con la educación hay que entenderla desde la perspectiva de la educación a lo largo de la vida debemos entrar de lleno desde la gestión de la cultura en los espacios educativos formales pero también en los no formales y también en los informales hay que meternos de lleno en los currículums escolares hay que meternos de lleno en las actividades extraescolares y familiares y hay que meternos de lleno en la creación de contenidos y relatos que es donde está la educación informal podemos desde ahí articular un sistema cultural que es un sistema ambiental económico educativo desde los principios de los que estábamos hablando de respeto a la diferencia y de aceptación de la diversidad como riqueza la interculturalidad debe ser nuestra gran estrategia y la construcción de capacidades para la ciudadanía global de capacidades para ser cosmopolitas nuestra gran apuesta ¿por qué? porque en definitiva educar desde la cultura desde el arte con la cultura con el arte nos va a permitir construir capacidades ciudadanas nos va a permitir construir capacidades críticas nos va a permitir construir capacidades profesionales y laborales dentro del esquema de la economía cultural y creativa nos va a permitir construir capacidades ecológicas y capacidades de cambio sistémico por eso dice Marta Nussbaum gran experta en esta concreción de los derechos culturales en clave de capacidades dice creo que el ingrediente más importante para la salud de la democracia es la educación de la ciudadanía una educación con fuerte contenido humanístico que implica también obviamente el arte tenemos que ser capaces de inculcar a los jóvenes el pensamiento crítico de Sócrates y enseñarles cómo articular un discurso racional cómo debatir y defender las ideas también desde las emociones y conectando las dos esferas del cerebro que hoy la neurociencia ya ha insistido en defender como interconectadas la esfera de la razón y la esfera de la emoción ¿cuáles son estas capacidades básicas para la vida digna según Marta Nussbaum y las que debería darnos una educación artística y cultural que nos ayude a superar el miedo a vivir? pues evidentemente una educación que ponga en el centro la vida una educación ecologista y feminista una educación que apueste por los cuidados por preservar esta diversidad de formas de vida una educación que tenga en cuenta la salud mental y la salud corporal que tenga en cuenta la persona tenga en cuenta el individuo y su protección integral pero sobre todo también una educación de los sentidos y de la imaginación además del pensamiento lo decíamos antes la neurociencia ya está conectando los dos hemisferios del cerebro y está demostrando que aprendemos desde la emoción y desde la razón una educación en libertad para expresar gustos y creencias que trabajen las emociones el apego la capacidad de amar y de padecer la ausencia de los amados la empatía la gratitud la compasión una educación que trabaje la razón práctica la crítica las competencias de anticiparnos hoy más que nunca al futuro de imaginar qué mundo queremos que sepamos que sepamos críticamente dónde está lo bueno y dónde está lo malo que formulemos proyectos de vida una educación que nos permita sentirnos parte de la comunidad a través de la reivindicación de los derechos como hemos hablado y sobre todo de este derecho a participar en la vida cultural una educación que nos ayude a entender que estamos conectados con las otras especies con el resto de la naturaleza que somos naturaleza una educación que nos permita jugar descubrir reír soñar juntos y juntas y una educación que nos comprometa individualmente en clave de participación esta educación no es posible sin el arte y sin la cultura para mí una educación artística y cultural es una educación en la que la memoria la identidad la lengua la herencia acumulada configura o puede configurar nuestra identidad pero en la que las artes y la creación contemporánea nos permiten reinterpretar esta memoria este patrimonio esta identidad constantemente y esta reinterpretación se trabaja se trabaja gracias a la interacción con otras memorias otras identidades otros patrimonios como ha hecho siempre la música el cine el arte coproduciendo co-produciendo co-creando mezclando hibridando jugando a combinar músicas estéticas artesanías maneras maneras de pensar maneras de porque es desde esta capacidad revolucionaria que tiene el arte y la cultura de hacernos sentir parte de de permitirnos superar el aislamiento la soledad y entendernos como parte de una comunidad donde podemos ejercer nuestra dignidad humana y bueno yo no quisiera alargarme mucho más porque entiendo que debemos respetar los horarios y que la parte también más importante va a ser el debate y la interacción con todas y todos ustedes muchísimas gracias muchas gracias por la participación que nos ha dejado muchos apuntes y mucho que aportar yo soy también soy colaboradora del centro cultural de España y junto a Julia estamos compartiendo la moderación de esta sesión vamos a contar con unos minutitos de descanso antes de la siguiente sesión y queremos pedirles que todo lo que nos ha despertado todas las curiosidades inquietudes comentarios preguntas etcétera recomendar que las pueden compartir por el chat y así las tenemos recopiladas para hacer al final de las dos intervenciones una un recopilatorio y una discusión entre entre todas y todos y todos así que como en este momento son las diez en punto tendríamos quince minutos hasta las diez quince para hacer una pausita y nos encontramos pronto para la siguiente ponencia a hacer mejor de la y si ahí está y puedes comentar a todo el grupo que nos encontramos a punto de iniciar la segunda intervención de esta jornada a cargo de Georgina Hernández. Georgina es antropóloga, es doctora en estudios latinoamericanos, diversidad cultural y complejidad social por la Universidad Autónoma de Madrid. Además, como profesional cuenta con experiencia en la coordinación de proyectos sociales, especialmente en educación y en derechos humanos. Fue miembro fundadora del Museo de la Palabra y la Imagen, desde donde gestionó diversas propuestas pedagógicas de memoria y cultura. Georgina cuenta con publicaciones en el tema de memoria e identidad y es autora de diversos materiales pedagógicos, entre ellos Ciudadanía, Memoria y Cultura de Paz en El Salvador, Caja de Herramientas para Docentes y Educadores. Forma parte de los grupos de trabajo de feminismo en memoria de CLACSO, del grupo de estudios interdisciplinarios sobre América Latina. Actualmente vive en Paraguay y trabaja para la red global de laboratorios de aceleración del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, como investigadora social para la innovación en políticas públicas. Así que mucho gusto, Georgina, tenemos muchas muchas ganas de escucharte y simplemente recordar a nuestras, a las personas asistentes que pueden ir dejando sus comentarios en el chat para hacer una recopilación y el cierre conversar sobre él. Adelante. Gracias. Voy a pasar a compartir mi pantalla a un momento y me dicen si es que se puede ver. Sí, lo miramos. Bueno, gracias M.T., Julia, Álvaro Ortega, Gema, que me precedió, y a todas las personas que participan de esta acción formativa. En primer lugar, quiero agradecer al Centro Cultural de España en El Salvador por organizar este curso tan pertinente en estos tiempos en que se relativizan y criminalizan los derechos humanos y en defecto los derechos culturales en específico. Por ejemplo, pasando también por estos pocos reconocimientos a la importancia de la Agenda 2030 y al potencial de la cultura que como eje transversal está presente en esa agenda. Es relevante hablar de derechos culturales en un periodo que como humanidad fuimos trastocados por una pandemia que nos mostró la importancia de actuar de manera global y nos mostró formas cooperativas de cuidarnos. Estos saberes no son circunstanciales, sino que obedecen a conocimientos, valores y creencias que tenemos como culturas, porque la cultura nace donde hay un sentido de lo colectivo. En este primer módulo hemos discutido qué son los derechos culturales y hemos puesto al centro la educación como posibilitadora de construcción de una cultura de paz frente a contextos convulsos donde las violencias encuentran diversas formas de expresión. Gema ya ha dado las pautas sobre los derechos culturales y las políticas y el rol que tiene la educación especialmente la educación artística y cómo estos pueden ser realmente esa forma de entrada para el acceso a los derechos culturales. Con mi participación sobre derechos culturales en Centroamérica, memoria, educación, identidad hacia la cultura de paz, quiero poner en discusión a Centroamérica como territorio para pensar los derechos culturales. Mi ponencia va a constar de tres partes. En la primera discuto por qué Centroamérica como territorio de tradición cultural. Ahí vamos a encontrar algunas pistas sobre cómo hemos construido, en base a qué hemos construido nuestras identidades, sobre qué tensiones y violencias estamos fregando como región, y también todos estos espacios de atención y creación que tenemos como región. En segundo lugar, desarrollaré el rol de la memoria como una categoría para el ejercicio de los derechos culturales que trastocan la violencia vinculadas al pasado reciente, marcado por conflictos sociales, conflictos armados o violencia política. Y finalmente, voy, y que ha sido un poco la dinámica de organización de estos módulos, es dar una parte teórica y hacer una parte práctica y de compartir algo que se haya creado en el país como un ejemplo, como una especie de estudio de caso. Por ello comentaré mi experiencia de cómo acompañé la creación de una caja de herramientas que abordan el tema de memoria, ciudadanía y cultura de paz. Voy a comenzar esta exposición, Deconstruyendo Centroamérica. Centroamérica es un mismo que une a las dos Américas, a la América del Norte y a la América del Sur, y a dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Esto la pone en un espacio privilegiado para el encuentro y flujo de personas. Esto ha generado intereses geopolíticos que limitan la soberanía de los países de la región. Pero también, desde tiempos prehispánicos, fue un territorio con vasta diversidad biológica y cultural, con presencia de diversos grupos étnicos que nos deja como legado corredores culturales con vestigios de civilizaciones pasadas, del que prevalecen prácticas y variadas lenguas que aún subsisten. El punto de contacto entre el Atlántico y el Pacífico, en una franja bastante estrecha de territorio, provocó intensos intercambios, pero también tensiones por las disputas territoriales. Además, se suman las prácticas extractivistas que han puesto en tensión el uso y el goce de ciertos recursos de la región, generando disputas y resistencia en defensa de los territorios. Vemos a muchos defensores de derechos humanos, principalmente en acceso a los recursos ambientales. Pero también compartimos una matriz cultural. Respondemos a una matriz colonial que nos lega una jerarquía racial sobre las que se enmarcan las relaciones de poder con las que configuramos nuestra adscripción identitaria propia y hacia los otros. Por ello, en parte, las configuraciones identitarias están marcadas por prácticas de discriminación y racismo, sobre las que se despliegan diversas formas de violencia. A pesar de experimentar un proceso de independencia que rompió con la relación colonial, este nuevo estadio no trastocó las relaciones jerárquicas raciales y no hizo más que configurar al criollo como la nueva élite basada en la pigmentocracia. La independencia no generó legitimidad bajo el llamado de libertad, especialmente en grupos afrodescendientes que ya venían experimentando formas de resistencia frente a procesos de esclavitud en el periodo colonial. Y esta nueva forma de relación en los estados-nación no hace más que configurar el mito del mestizaje como una narrativa que anula cualquier forma de diversidad y forma de resistencia cultural. Pero también esta independencia nos hace pensar que fue poco el tiempo que duramos como Federación Centroamericana y más bien como Centroamérica dimos pasos a una especie de balkanización donde los estados-nación se dividieron y han sido pocos los espacios en los que hemos vuelto a coincidir. Retomo el fallido mercomunca como ejemplo. Desde la creación de los estados-nación bajo la figura del caudillo se va configurando una especie de autoritarismo que va a tomar una forma y una fuerza con el aparato militar como aparato de control. El cierre de espacios de expresión y de la participación en la vida política se convierten en caldo de cultivo de las peores prácticas de violencia que terminaron en masacres, en desapariciones y que llevan a una salida por la vía armada a países como Guatemala, El Salvador, Nicaragua en la década de los 70 del siglo pasado. Pero también nos legó una paz negociada que nos ha permitido, que nos permitió salir de esos años de guerra y que también ha permitido que en la región se haya generado un modelo que guía las políticas de pacificación en la región y que permiten esa transición democrática que cimenta la institucionalidad democrática que nos hace prevalecer el Estado de Derecho que antes no teníamos. Pero la violencia estructural sigue latente cuando no se atienden los problemas que la generaron y busca formas de transformarse en esos nichos donde la inequidad social persiste. Experimentamos la metamorfosis de la violencia con nuevos actores que siguen marginados y aquellos territorios que fueron de expulsión durante el conflicto armado hoy se vuelven territorios de disputas desde los márgenes. Pero como región también compartimos ese espacio de elemento diaspórico. El hecho de haber afrontado desplazamientos forzados, refugio en países vecinos, nos hace, nos hace, también nos trae otra realidad y es la realidad de la diáspora. Nuevas generaciones van a definir su identidad adscrita a un país que lo vio nacer que es diferente al de sus padres y de sus madres. Actualmente fechas conmemorativas como la fiesta de independencia, patria, sirven de palestra para resignificar ciertos derechos para las personas migrantes bajo esa condición porque tienen limitado acceso a derechos, especialmente a sus derechos culturales. Esta condición diaspórica genera un sentido de identidad regional centroamericana frente a otras identidades nacionales con las que se conviven en aquel país. Sabemos que básicamente es un país en el norte. Y como región también compartimos una fuerza creadora y emancipadora, por ejemplo, la de los grupos étnicos, que aunque dividido por las fronteras nacionales, encuentran espacios para recrear sus prácticas de resistencia cultural. Por otra parte, han surgido diversos proyectos que han permitido que iniciativas culturales vuelvan a Centroamérica un espacio de co-creación compuestas en escenas desde la danza, el teatro y otras expresiones artísticas. Por ejemplo, es muy valioso la apuesta que se hace desde el Festival Ícaro, que une o posibilita la producción audiovisual en la región. Entonces, somos como una Centroamérica, somos más bien en Centroamérica, una fusión entre tradición cultural que se debate entre la normalización de ciertas prácticas sociales que ocultan formas de violencia y una fuerza creadora que está para desmontarla. Y en eso tienen un gran rol, tienen un gran rol los historios culturales, los artistas, en fin, la ciudadanía. Sugiero ahora unir las piezas de este rompecabezas para poner al centro a la persona y su capacidad creadora partiendo desde la identidad como un complejo proceso de identificación que nos permite sentirnos parte de algo y, sobre todo, nombrarnos frente a algo, con ese derecho individual de querer o no nombrarnos o querer o no sentirnos pertenecientes a algo y no algo que sea impuesto. Entonces, este proceso de identidad es un proceso abierto y dinámico que posibilita que las personas, individualmente y en comunidad con otras, desarrollen sus derechos culturales para expresar su humanidad, su visión del mundo y el significado que dan a su existencia. Este tema de humanizar y de la humanidad que nos permiten los derechos culturales, específicamente, parte del derecho de la dignidad de la persona como primer punto de partido. La memoria nos ayuda a encontrar esa dimensión de humanidad en momentos en que la violencia parece arrebatar la conciencia y llevándonos de la locura a la esperanza, citando a nuestro informe de la Comisión de la Verdad. Entonces, es entonces cuando las prácticas culturales encuentran formas de resiliencia y resistencia que hacen prevalecer ciertos valores como la solidaridad y la colaboración a pesar de los entornos de violencia. Es así que frente a entornos adversos surgen de manera intencionada intervenciones que confrontan la violencia desde sus raíces y bajo su contrario, frente a la violencia, la paz. No aquella que huye del conflicto, sino la que lo reconoce y lo trabaja. Y es ahí cuando los trabajos de memoria dimensionan lo humano, desde un nunca más como lección aprendida. ¿Y dónde situamos la acción de los derechos culturales? No en la cultura en sí, como ya nos advertía Gemma, sino en el lema que permite que ninguna persona se quede atrás a causa de la discriminación y que se le reconozca como persona humana y por tanto en el use y goce de esos derechos. Ya la relatora especial enfatiza la pertinencia de revisar estos derechos en un mundo donde hay extremismos y una proliferación de relativismo cultural. El centro de esta acción no está en la valoración de la cultura y sus prácticas como algo al margen de los derechos humanos, sino más bien se reconoce la fuerza de las prácticas culturales para normalizar ciertos patrones de violencia que relativizan ciertos derechos humanos en nombre de la tradición. Son los extremismos y las jerarquizaciones, producto de relaciones de poder, las que establecen normas sociales en detrimento de otros, especialmente de las mujeres, limitándoles así sus derechos culturales. Por eso hay que hacer énfasis en que las prácticas culturales tienen como límite y principio el respeto de los derechos humanos y su creación y goce se expande a todas las personas sin restricciones. Ya John Haldgaltu nos menciona que la violencia tiene que ver con la privación de los derechos fundamentales y es ahí donde se afinca esto y sus diversas formas. Viendo la violencia desde el presente podemos decir que estos responden a conflictos no resueltos y por ello el rol de la memoria histórica es tan importante como gestora de conflictos y como gestora también de diversidades de memorias. Por eso Johan Haldgaltu, referente de los estudios sobre violencias y de estudios para la paz, menciona que la gestión de los conflictos deben atenderse desde una dimensión en diálogo con el pasado para comprender conflictos presentes y responder de manera prospectiva con proyectos de futuro. Y esto ya nos hace adentrarnos al campo que es el núcleo de lo que quiero compartir que es un poco desde donde he venido trabajando yo, desde los estudios de la memoria, principalmente del pasado recién. Entonces esto nos sitúa en el campo de las representaciones, de cómo marcas simbólicas y materiales nos evocan el pasado y tienen una fuerza como para generar narrativas que muchas veces entran en choque. Y es que la memoria está hecha de recuerdos pero también de silencios. Y esta capacidad de acercarse a los silencios para estudiar la memoria es un campo interesante y que creo que ha sido muy bien representado desde las artes. Puedo mencionar un sinnúmero de expresiones artísticas que han logrado poner en escena los silencios y transformarlos en un contenido de memoria. En segundo lugar, el campo que nos ocupa, el de las memorias de un pasado reciente convulso, nos ubica en un espacio de tensiones, donde los actores, los actores sociales buscan el reconocimiento y la legitimidad de sus narrativas y demandan al Estado que esas narrativas sean incorporadas como una garantía de sus derechos. Pero como tercer nivel de los estudios de la memoria, está el de historizar las memorias y reconocer que existen cambios. Es decir, no oficializar aquellas memorias, sino que también tenemos el derecho porque al final la que marca nuestra memoria es el presente. Actuamos por la memoria en relación a lo que estamos viviendo en el presente. Eso es lo que nos permite enmarcar nuestras memorias y también utilizarlas en el sentido de por qué significan algo en nuestro presente. Y entramos, así como en los derechos culturales, también en el deber y el derecho de la memoria. Y tiene este vínculo con los derechos culturales porque es un acto creador y que se expresa, o que se, digamos, que tiene su culmen en esa libertad de expresar nuestros recuerdos a través de relatos, pero también cuestionarnos el porqué de estos silencios. ¿Qué hay atrás de eso? Por una parte está, hablo siempre yo, del deber y del derecho de la memoria. Por una parte, el deber del Estado por procurar la garantía de estos derechos generando políticas de memoria que permitan resignificar a la víctima y también tener el derecho de la ciudadanía a conocer sobre ese pasado y nos sitúa por eso en el derecho del ciudadán de la memoria. Y esto nos va a permitir, sobre todo, pensar que las víctimas deben de ser reconocidas como sujetos dignos de derecho y el respeto a la justicia. Y hay diversas formas de acercarse al pasado. Desde una forma, puede ser desde una forma tranquilizadora y normalizadora, tomando de la mano a la memoria nostálgica, que nos hace pensar que siempre tiempos pasados fueron mejores, así sea que en tiempos pasados se haya tenido que usar la fuerza y la disciplina férrea para normar los cuerpos, es decir, el biopoder. Y esa memoria normalizadora, tranquilizadora, nostálgica, que nos hace pensar que en el pasado siempre otras cosas funcionan, y nos hace tener esa visión más, digamos, apegada a ciertas normas sociales, más desde ciertas costumbres, ¿verdad? Esas mismas costumbres de las que hablaba antes, que también pueden ser cuestionadas. Pero también podemos acercarnos al pasado en estas dos formas que nos propone Theodorovs-Betson, que es desde la memoria literal y la memoria ejemplarizada. ¿Y qué es la memoria literal? Es aquella que evoca los hechos desde una narrativa que describen los cuentos, lo cruel, de los actos, pero que si no es tratada terapéuticamente, puede llevar a la revictimización. La memoria literal interpreta los hechos del pasado como si fuera algo insuperable e imposible de ser transmitido. Es decir, yo, víctima, no puedo alegar mi conocimiento porque no vas a sentir el dolor del docente. Y entonces, con ese también pensamiento, digamos, coartamos esa acción de la memoria en el presente y las perspectivas principalmente del futuro, porque sometemos, digamos, el pasado queda sometido de alguna manera, y es intransferible. Pero por otra parte, Theodorovs-Betson menciona a la memoria ejemplarizante como esa memoria que nos da la capacidad de transferir y avanzar en los recuerdos. Y es ahí donde esa memoria ejemplarizante tiene que ver con aquellas lecciones que aprendemos del pasado y nos lleva de una esfera pública, de una esfera privada a una esfera pública, en el que sacamos lecciones, principalmente bajo el lema de no repetición. Y entonces aquí nos preguntamos ¿Quién tiene el derecho de recordar? ¿Quién debe recordar? Es un poco lo que decíamos, la memoria literal no permite esa transferencia, en cambio la memoria ejemplarizante abre ese nicho. Y es sobre todo desde los estudios de la postmemoria, que es cómo las siguientes generaciones se acercan a ese pasado, como podemos ver que las siguientes generaciones pueden hacer propia también esa memoria. Y es sobre todo ejercer ese derecho del recordar. Y esto se puede lograr a través de la pedagogía de la memoria, que nos lleva a reflexionar de por qué, de cómo acercarnos al pasado y nos ha legado esta práctica, todo lo referido al holocausto y lo que de ese hecho nos deshumanizó y nos hace pensarlo, para el caso de América Latina, con actos presentes de desapariciones y masacres, en una no repetición, una garantía de no repetición de esos actos. Bajo el imperativo de formar sujetos conscientes de los errores cometidos en el pasado. Y aquí quiero hablar de un estudio de caso específico que es la creación de la caja de herramientas de memoria, ciudadanía y cultura de paz. Esta caja se realizó cuando se cumplía el 25 aniversario de los acuerdos de paz. Estaba pronta la derogatoria de la ley de amnistía y, por cierto, había muchos temores porque pensábamos que como país no podíamos enfrentarnos a un pasado cuando nos íbamos a desbocar a ser quizás a buscar culpables con la derogatoria de la ley de amnistía. No pasó eso. Además, surge un contexto donde se demanda la creación de una nueva asignatura de moral, urbanidad y cívica que finalmente se transforma en formación ciudadana y que también viene a coincidir con un momento de un contexto de violencia social muy álgido y donde programas de prevención de violencia se planteaba el trabajo desde la cultura de paz. Surge esta caja de herramientas con tres libros que contienen una parte qué significa la convivencia y cultura de paz, por qué la memoria es importante para la generación de ciudadanía y, sobre todo, qué podemos hacer como docentes desde el centro escolar para prever esa memoria en prospectiva de construcción de proyectos de futuro. La caja se ubica en tres momentos que son el conocemos, reconocemos y actuamos y tiene que ver con hablar conociendo la historia. No teníamos, no contábamos con una, digamos, una narrativa que nos ayudara a reconstruir el pasado reciente. Hay una propuesta de narrativa construida desde un enfoque de, digamos, desde la historia del periodo que no solamente abarca el periodo del conflicto armado, sino, por supuesto, las violencias estructurales que permiten llegar hasta la violencia de los años 70. Y el reconocemos que tiene que ver con que hay algunas categorías que van a ir surgiendo, como qué significa una guerra civil, qué significa el éxodo, el exilio, el refugio y otras categorías que quizás presentadas en el informe de la Comisión de la Verdad son palabras huecas que no llegamos a reconocer. Pero tratadas pedagógicamente en esta caja de herramientas llegamos a conocer y a reconocerlas como herramientas útiles para actuar. Porque finalmente vamos a reconocer, por ejemplo, en el exilio, en el refugio, cómo está afectando a actuales desplazamientos por la violencia vivida en la región. Y este caja de herramientas nos ubica, nos permite como varias dimensiones, nos da un marco referencial y teórico de lo que mencionaba sobre principalmente una narrativa desde la disciplina de la historia sobre esos años, un marco referencial sobre todas las categorías relativas a la dimensión de un conflicto armado, material documental en diversos formatos, con testimonios de personas y sobre todo nos ubica en los lugares de la memoria. Y reconocer que las memores también se ubican en sus territorios y por eso los derechos culturales vinculados a los territorios en su protección son importantes. Esta caja de herramientas se organiza en relación al informe de la Comisión de la Verdad que fue bastante desconocido por las generaciones posteriores a la guerra civil porque no se quiso mostrar, no se utilizó, no se conoció desde donde debió haber sido desde el sistema educativo formal y por eso se quiso retomar la Fundación Auschwitz para la Paz y la Reconciliación y las peores formas de genocidio, que es la institución para la que trabajé esta caja de herramientas, buscaba instituir esta caja en el Ministerio de Educación. Entonces trabajamos con las dos categorías que forman nuestro informe de la Comisión de la Verdad de la locura a la esperanza. En la locura ubico aquellas categorías de las que hablábamos del conocemos y reconocemos que es la guerra civil, qué significa una guerra civil, qué trastó con una guerra civil, qué significan las desapariciones forzadas, todas estas categorías que vemos acá. Importantísimo es que hemos incluido, a diferencia del informe original del informe de la Comisión de la Verdad, qué sucedió con la niñez en situación de guerra, con la mujer y el conflicto armado y toda la situación de violencia que vivió en su condición de mujer en un conflicto armado y también la dimensión étnica de los conflictos y cómo un conflicto previo desde los años 30 o antes también ya venían, digamos, de alguna manera observando en los grupos étnicos, haciendo referencia al estigma del indígena comunista, por ejemplo. Los daños a la infraestructura y cómo también es importante recabar en tiempos actuales la denominación, por ejemplo, de monumento de interés cultural a ciertos sitios para su protección en situaciones como guerra, ¿verdad? Y esto también contiene la segunda parte de la caja, justamente en el fascículo que tiene que ver con la memoria, cómo pasamos de la violencia, de la locura, a la esperanza y hablo de esta nueva condición de vivir en paz. Las repoblaciones y los nuevos asentamientos, hago referencia a qué significó vivir en los refugios, pero también qué significa generar colectivos en nuevos territorios apropiados, qué significa una negociación y acuerdos de paz. Para todas estas actividades, tanto para las de la locura, que vemos acá, hay actividades pedagógicas que nos ayudan a reflexionar sobre cada una de estas categorías, pero también para estas categorías que tienen que ver con lo que nos permitió la transición democrática hacia la paz, sobre todo aquellos aprendizajes de justicia transicional y justicia restaurativa, y qué significa la valoración de la institucionalidad democrática. Quiero terminar esta presentación con un tuit que sacó el Auschwitz Institute, para el que trabajé en la caja de herramientas, y el que dice que cuando vemos el final de un proceso, hay que recordar que el holocausto no empezó en las cámaras de gas. El odio se generó gradualmente a partir de palabras, estereotipos y prejuicios, mediante la exclusión legal, la deshumanización y una escalada de violencia. Gracias. Muchas gracias, Georgina, por recordarnos estos conceptos importantes, y también a Gema por la introducción, por hablarnos un poco sobre el tema de derechos culturales. Aquí, en este seminario que estamos organizando con el objetivo de poner en debate algunos temas más en cuanto a derechos culturales. Hablamos de derechos humanos y los derechos culturales se quedan resagaditos, sin ser expuestos, sin ser visibles y discutidos, y este es un espacio que intenta abordarlos también. Esta ha sido la primera sesión. A lo largo de los siguientes días del curso, iremos profundizando sobre diversas temáticas, desde las violencias hasta las herramientas de recuperación de la memoria y de transformación social. La idea es obtener un panorama integral, más bien holístico, sobre qué son los derechos culturales, cómo se vulneran y cómo se defienden. En este marco, pues, quiero dar paso a alguna intervención que quieran hacer acerca de las dos pláticas que hemos tenido este día, a comentarios también o dudas sobre los conceptos básicos, recordando que sí que los materiales de los que hemos platicado, las lecturas recomendadas y la grabación de las sesiones serán compartidas por correo al final de la sesión. ¿Habría alguien que querría hacer alguna intervención? Puede escribirla para que nosotros la compartamos. También puede levantar la mano y le daremos la palabra para escuchar su voz y verla en video. Yo sí querría retomar uno de los conceptos que Gemma mencionó al principio y que me creaba conflicto porque pensaba en cómo conciliar todas las contradicciones, ¿verdad? Todas las libertades de expresiones, todas nuestras formas de expresarnos como humanidad frente a los demás. Y había algo en lo que mencionaba los derechos culturales, el camino hacia expresiones culturales, porque una expresión cultural no debería ser violenta, porque la violencia implica un conflicto que no ha sido resuelto. Sin embargo, muchas expresiones culturales necesitan ser agresivas, no agresivas no, sino necesitan romper con los marcos hegemónicos que están ya estructurados para no solamente para lograr llamar la atención el objetivo que se está planteando, sino también para liberar esa contradicción interna que una tiene, la rabia, la culpa, el miedo y todo lo que estamos rodeados. Es decir, ¿cómo voy a poder limitar a una persona que exprese lo que la misma sociedad le ha ido inculcando, lo que le ha ido provocando, ¿verdad? Que son esos miedos y frustraciones. Entonces, allí tenía yo esa consulta y me gustaría conocer su opinión. Sí, por supuesto. Hay una función específica del arte que es terapéutica, que es el arte terapia. Es decir, antes de ser capaces de construir, necesariamente tenemos que sanar. En muchas cuestiones, como tú apuntabas, de violencias vividas y que hay que gestionar y canalizar para dar el siguiente paso, que es el de co-crear, construir, dialogar de forma constructiva y creativa. Esto lo vemos muy claro, por ejemplo, en procesos que estamos haciendo, en las escuelas que aquí se conocen como de alta complejidad. Son escuelas en las que lo que hay es mucha riqueza cultural, mucha diversidad, justamente, en Cataluña, en España. Y es verdad que cuando los instrumentos de los lenguajes artísticos, los instrumentos creativos entran en estas aulas, hay una primera reacción donde aparece la agresividad, yo no diría la violencia, pero sí la agresividad frente al otro, donde se expresan, se canalizan experiencias vividas, frustraciones, conflictos no resueltos, como señalabais antes. Y este es el primer paso, que muchas veces es necesario. Entonces, ahí lo que necesitamos es trabajar de manera muy consciente, con apoyo también de profesionales de la psicología, con profesionales de la gestión de las emociones, en un sentido amplio. Los artistas, los educadores, no podemos muchas veces hacer frente a esta primera necesidad de canalización, de ultrajes, de violaciones de nuestros derechos, porque ciertamente tienen formas difíciles en términos psicológicos y en términos incluso psiquiátricos muchas veces, ¿no? Entonces, hay que trabajar en alianza con. Esta es la clave siempre de cualquier proceso de este tipo, que son procesos muy complejos. No hay que negar que existe el conflicto, no hay que negar que es un conflicto no resuelto, no hay que negar que la primera reacción va a ser agresiva cuando no violenta. Pero, una vez canalizada esta rabia, esta emoción contenida, esta expresión de lo vivido, hay que saber convertirla o reconvertirla en apuesta creativa. Y esto en el ámbito artístico es muy evidente en los procesos creativos. Hay muchos artistas que crean desde este conflicto interior, ¿no? Hay muchas expresiones visuales, teatrales, cinematográficas, incluso, que son fruto de procesos de sanación por parte de estos artistas, ¿no? Y que las han sabido luego canalizar hacia estos lenguajes creativos. Pero es evidente que estamos hablando de temas muy complejos, muy difíciles, y frente a los cuales no siempre estaremos capacitadas para actuar solas. Y en eso, lo mejor que podemos hacer es aceptar las limitaciones, las dificultades, y rodearnos de profesionales que nos apoyen en aquello en lo que no seamos capaces de trabajar. En el ámbito educativo, esto ya es muy habitual. La presencia de psicopedagogos, la presencia de apoyos externos a la educación, ya es bastante general, al menos en España. Cuando hablamos de un aula, estamos hablando en realidad de un laboratorio donde está todo lo que la sociedad representa o condensa. Entonces, el aula son espacios de experimentación muy potentes. Entonces, ahí es donde hay que aprender a jugar desde estas tres vertientes, ¿no? Lo artístico, lo cultural, lo educativo y lo psicológico, sanitario, incluso teoría. Sí, eso es interesante. Antes había mencionado sobre esta conjugación de salud física, salud mental, educación y pedagogías, ¿verdad? Por aquí está Josefina Dovindiar, que consulta un poco sobre lo que nos acaba de estar comentando, sobre cuál ha sido su experiencia para abordar este tema, de las heridas emocionales y culturas o traumas culturales y sociales, y su vinculación con procesos intertransgeneracionales. Esto es un poco lo que nos acaba de compartir, ¿verdad? Pero no sé si querría añadir algo más. Bueno, pues sí, me gustaría referenciarles el caso de esta asociación, que en realidad es una asociación que nace en México, se llama Conarta Internacional, impulsada por la doctora y antropóloga Lucina Jiménez, que fue una de las primeras asociaciones muy pioneras, siguiendo un modelo europeo y varias experiencias previas, pero que en México empezó a trabajar en las aulas de las escuelas públicas con estos vínculos con artistas en el horario lectivo. Con Lucina Jiménez colaborábamos mucho desde la cátedra UNESCO que yo había dirigido y a raíz de esto se consolidó en Cataluña, en España, una asociación con arte internacional que trabajaba con las mismas metodologías. Y es desde esta asociación, con el proyecto que llamamos Plantés, desde donde hemos estado trabajando desde hace ya diez años, con escuelas en entornos de alta complejidad. alta complejidad en nuestro caso significa, insisto, realidades socioeconómicas difíciles y mucha diversidad cultural. Diversidad cultural que pasa por, puede llegar a ser un aula, un espacio donde se hablan seis, siete, ocho lenguas distintas, donde algunos de los estudiantes no entienden las lenguas vehiculares del aula, que pueden ser el español o el catalán en nuestro caso, que son recién llegados con realidades culturales de origen absolutamente distintas a aquellas en las que se insertan y con prácticas culturales que incluso chocan con las prácticas culturales de la región que los acoge. Estoy hablando de realidades religiosas distintas, de realidades culturales muy distintas, el mundo árabe, el mundo cristiano, de mucha riqueza de situaciones, ¿no? Entonces, en estas aulas, además, esto conflictúa con entornos socioeconómicos muy complicados, con lo cual aparece también una cuestión evidente de conflicto de clases, ¿no? Un tradicional. Y todo esto en diálogo con un profesorado que no está ni preparado, ni capacitado, ni muchas veces, digamos, articulado como claustro, como equipo, para hacer frente a estas realidades, ¿no? Entonces, ahí hemos entrado con el arte, evidentemente desde la perspectiva de la que hablábamos ahora, ¿no? Con una educación artística y cultural que lo que reivindica es la generación de competencias, de capacidades de escucha, de diálogo intercultural. Si no entendemos la lengua, hablemos desde la música. Si no entendemos la música, hablemos desde el cuerpo. Si no entendemos ni la música ni el cuerpo, hablemos desde el dibujo, el movimiento, cualquier lenguaje que nos acerque, ¿no? Pero es verdad que hemos vivido situaciones en las que aparecen estos conflictos en el aula y la resolución de estos conflictos individuales necesita de apoyos externos que permitan continuar con estos procesos y que permitan atender a estos niños y niñas de forma personalizada. Es una asociación, insisto, se llama Conarte Internacional y pueden ustedes consultar en la web, verán todos los procesos en los que hemos estado. Y los, digamos, las pequeñas victorias que hemos conseguido, ¿no? Como la vinculación de alguno de estos colectivos de estudiantes con escenarios culturales muy relevantes en la ciudad, como festivales de teatro internacionales, que han acogido en su programación pues la muestra, la evidencia de los procesos creativos de estos jóvenes que se han concretado en una propuesta esténica teatral, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un instituto que trabajó la idea del cuerpo, ¿no? Y todo lo que les atravesaba a través del cuerpo, las violencias contra sus cuerpos, ¿no? Y lo expresaron a través de una obra de teatro que se pudo ver en el teatro junto con las otras propuestas teatrales, ¿no? En un festival y que abrió una ventana de estas expresiones en los canales habituales de la gestión cultural, ¿no? Muchas gracias por compartir esa experiencia, Gemma. Tal vez suelo repetir a dónde podemos encontrar más información. ¿Cuál es la web en la que podemos ubicar? Sí, son las tres dobles de bajas conarteinternacional.net conarteinternacional.net Muchas gracias. Y voy a hacer una recapitulación de una serie de preguntas que están dirigidas para Georgina para que pueda ser una intervención conjunta o digamos un poco aglutinada sobre esas tres, cuatro preguntas que están dirigidas hacia él y posteriormente pues ya cerraremos el espacio de leer los comentarios si no hay ninguna otra intervención y pasaremos a la dinámica una dinámica de cierre que está propuesta. La consulta, la primera consulta es ¿dónde se puede obtener el kit de herramientas que mencionó durante su presentación? ¿Qué metodología o perspectiva analítica se utilizó para generar nuevas narrativas? La pregunta es de Carolina Arrea y dice que ella entiende que se hacen a partir de la detección de categorías como un repertorio. También había una pregunta sobre ¿cómo afecta? Esta pregunta es de Sergio Herrera le voy a dar lectura ¿cómo afecta la narrativa actual que se tiene desde el gobierno en el que se busca la negación de la memoria del conflicto armado en la construcción de memoria y cultura de paz? Y adelante, Georgina para las preguntas que están dirigidas hacia ti. Gracias, gracias Carolina Josefina, a Sergio a todos los que hicieron sus preguntas quiero partir diciendo que la perspectiva metodológica que retomamos fue a partir del Instituto Auschwitz para la Paz retomó muchos de los estudios de la paz para abordar las diferentes violencias entonces, digamos nuestra perspectiva teórica es a partir de la de la perspectiva de Paz la cultura de Paz como, digamos esa forma de reconocer diferentes narrativas y que el límite como dije de esas narrativas y el principio es la valoración de los derechos humanos es decir la no violentación de los derechos humanos pero también te da las herramientas para reconocer cuando alguna de esas narrativas digamos está digamos bordeando asumiéndose de este una especie de afectación a esos derechos principales derechos básicos los derechos humanos ¿verdad? y si se retoma digamos desde esta pedagogía de la cultura de paz queríamos sacar del olvido algo que había sido un mandato de la comisión de la verdad que era que desde el sistema formal educativo se diera a conocer el informe de la comisión de la verdad eso nunca sucedió es decir poco conocimos el informe de la comisión de la verdad y por eso quiero también aprovechar para responder a Josefina que por qué no nombrar la locura porque el informe de la comisión denominó a nuestro informe como el informe de la locura a la esperanza porque hizo una relevó casos que por su significativa relevancia de violencia podrían establecer ciertos patrones para decir acá hubo casos de violencia que llevaron a casos de desaparición de masacres de asesinatos como específicos a ciertos perfiles principalmente defensores de derechos humanos entonces quería transformar esa narrativa de la locura que nos lleva cuando perdemos digamos un rumbo como país cuando perdemos el norte de esos cuidados que tenemos que tener como colectivo para esas identidades que no digo que sean las identidades menos conflictivas pero digamos que también tienen que tener la parte de ese reconocimiento y el valor de la tolerancia y de la convivencia entonces retomamos por eso el nombre de la locura a la esperanza que la esperanza justamente el informe de la comisión de la verdad denomina la locura aquellas prácticas de violencia que por su fuerza son reconocidos como patrones de violencia y la locura como perdón y la esperanza como aquella toda institucionalidad democrática que surge tras la firma de los acuerdos de paz ¿qué hacemos con la caja de herramientas? la caja de herramientas estaba muy limitada a las formas y prácticas de violencia quería darle un nuevo sentido a eso ampliando quienes se quedaron fuera para mí una lectura del informe de la comisión de la verdad en el presente debe señalar quienes se quedaron fuera porque estamos ahora bajo estos modelos más de equidad de inclusión quienes se quedaron fuera de decir con nombre quienes fueron afectados con la guerra la niñez las mujeres y pueblos indígenas principalmente por eso es que tomamos esa perspectiva de inclusión en esas narrativas y las categorías mismas también surgen de qué significa estar en la guerra qué se trastoca en una guerra civil por eso aquellos componentes de la locura tienen que ver con las dimensiones de una guerra civil eso implicó refugio exilio desapariciones forzadas te explica qué son las desapariciones forzadas qué es el exilio qué ha conllevado el exilio qué trastocó en nuestras prácticas culturales y te da actividades pedagógicas para abordar por ejemplo el exilio el refugio comprensión de la guerra civil qué significan los bandos en contienda qué significa ese tercer digamos las personas que son la ciudadanía afectada por la guerra que también tiene que dimensionarse porque la de alguna manera toda la sociedad fue fragmentada por una gracia y lo que mencionaba Sergio de cómo afecta esta narrativa de negación yo lo que diría es que la negación es como lo ha sido para muchos países yo diría que lo fue para El Salvador en su momento la ley de amnistía el silencio y la negación es una política de memoria es la política del silencio y la negación nos lleva a una forma de no acceso al derecho del reportario aquí lo que se está negando con esta esta digamos no acceso o no reconocimiento más bien ni tanto de una guerra civil que dejó más de 75 mil muertos civiles y la capacidad de un pueblo que sufrió una guerra y se reinventó después en acuerdo de paz principalmente las comunidades refugiadas que estuvieron en el país vecino de Honduras Nicaragua y Panamá como reconocerlas en su capacidad de producción de prácticas culturales de posguerra entonces negar esa capacidad negar ese momento histórico fragmentar desde ya la memoria y desde ahí estamos tomando digamos una política que es la política del silencio del acallamiento de hecho actualmente en los procesos de pacificación ya no se están utilizando las leyes de amnistía como una práctica porque todo acto debe llevar un proceso de justicia debe llevarse los casos ante la ley debe haber un proceso de justicia transicional que permita también incluir a las víctimas incluir a los familiares y sobre todo lo que nos ha permitido este periodo que ahora en la narrativa oficial ha sido negada es encontrar formas de justicia restaurativa y esas formas de justicia restaurativa creo que son necesarias y mantienen no puede haber un avance en políticas de contención de la violencia si no retoman el componente restaurativo hay que restaurar a víctimas reconocimiento de sus familiares muertos pero como bien dice Galton la violencia no se puede compartir con más violencia sobre todo porque la violencia tiene que ver con un estado de bienestar y por eso los estudios de la memoria dicen que perdón los estudios de la paz se vinculan más a estudios desde la salud que aborda el bienestar y es interesante que como cultura si negamos desde una narrativa oficial finalmente estamos contribuyendo a justamente lo que se estaba tratando de evitar desde esta propuesta de la caja de herramientas y era sacar a la luz una verdad la verdad que aborda la memoria histórica es una verdad luz no una verdad de la verdad histórica que busca el historiador la verdad de justicia que busca que se busca y se encuentra con un proceso judicial de investigación es una verdad que pone a la luz las diferentes voces de personas que se sintieron violentadas en el pasado y que quieren transferir y quieren sentirse como sujetos de derecho reconocida también su verdad y su narrativa nada más muchas gracias Georgina por esas respuestas no sé si me permites si me permites añadir a lo que decía claro claro que sí adelante creo que justamente el arte la cultura puede entrar en esta fase de restauración de una forma también en la fase de reconocimiento y de expresión pero lo que comentábamos antes creo que en estos momentos de regeneración es donde en términos de salud mental y física este bienestar puede pasar por canalizar las emociones a través de procesos de creación artística comunitarios por ejemplo como se ha hecho en muchos casos con mujeres por ejemplo tejiendo o con prácticas artesanales y artísticas alrededor de una cuestión ¿no? sí 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 claro que sí muchas gracias por ese aporte Gemma no sé cómo vamos de tiempo Georgina por la dinámica todavía propuesta tenemos dos preguntitas en el chat no sé si las abordamos ahorita o continuamos al final de la dinámica si podemos abordarlas ahora ah bueno les puedo dejar el link quería que viéramos una dinámica a ver déjenme ah sí ya le pasó el link un momento quería que hiciéramos una dinámica para que sacáramos algunos puntos de coincidencia que hemos aprendido en esta en esta jornada de trabajo les voy a dejar acá un link en el Mentimeter para que podamos poner una palabra vinculada a aquellos derechos una palabra que se vincule a qué derechos culturales se ven limitados en la actualidad y una palabra la segunda de las preguntas tiene que ver con que nos den una palabra vinculada a la palabra memoria y vamos a compartir y con eso vamos a cerrar y si quieres podemos generar la digo responder las preguntas que estaban en el tintero podemos hacer las preguntas si quieres ahorita entonces comparto el enlace en el chat si ya está compartido lo que quería era que respondiéramos dos preguntas perdón me confundí si bueno entonces están las dos dos preguntas pendientes una de Aida Polio Benjivar sobre la política del silencio para seguir explorando un poco sobre cómo cómo se configura cómo cuándo para qué y quién y también Marlene Argueta comenta sobre la discusión anterior sobre la línea de violencia y educación qué sucede con las manifestaciones sociales que tienen a su base el derecho al grito y a la rabia y surgen expresiones violentas como cuando los activistas climáticos arruparon líquido al cuadro de clink o cuando se derrocan monumentos en México son válidas este tipo de manifestaciones violentas aquí está abierta el espacio para ambas bueno un poco respondiéndole a Aida había puesto que la política del silencio afecta gravemente porque nos afecta un vacío y sobre todo no reconoce a las víctimas por qué y para qué ya decía que hay usos y abusos de la memoria y como dije la memoria puede ser en forma de recuerdos pero también en formas de silencio y olvido intencionados a la memoria y un poco también ahí lo quiero vincular con este qué pasa cuando hay voces de rabia gritos y expresiones cuando le llaman violentar a la infraestructura pública cuando hay marchas y esto normalmente aquello que irrumpe aquello que está normal y que está quieto disciplinado es donde normalmente cualquier forma de digamos de manifestación es retomada como una una forma de expresión en aquel momento violenta en algunos casos yo la llamaría más bien disruptiva pero quiere desde algunas narrativas o buscando al enemigo como diría también quiere de alguna manera criminalizar aquella forma de disrupción si no niego que que algunas formas serán violentas ya lo vivimos en el país acallaron se cerraron los espacios de manifestación política se cerraron los espacios de participación política más bien y se tuvo que recurrir a la vía de las armas ¿verdad? como una forma de expresión de lo que se estaba sintiendo de ese dolor del que hablabas el dolor tiene diversas formas de expresarse si no se atiende a tiempo por eso lo que decía que los estudios para la paz tienen que ver más con la salud que con las ciencias sociales pero entonces esa irrupción digamos de esa forma normalizada biopolitizada digamos del ser y de las cosas de explicarse el mundo social ¿verdad? cualquier forma que sea de irrupción la pueda llevarla a la criminalización entonces hay que tomar por eso es importante desde las ciencias sociales todo el legado que nos deja sobre el biopoder y cómo explicarnos ¿verdad? aquello que parecía disciplina o lo que les hablaba de la memoria nostálgica que parece decirnos que siempre tiempos pasados fueron mejores pero a través de eso se esconden otras formas de negación de por ejemplo la subida la llegada del autoritarismo y la militarización ¿por qué? ¿y entonces para qué? bueno para afincar y seguir tomando otras formas las metamorfosis de la violencia pero también dejando un campo bastante fértil para que se que surja de nuevo el autoritarismo sí bueno creo que el tema es de tal complejidad que sería difícil en tres horas pero es verdad que en esta pregunta yo había una distinción muy clara entre la acción de los activistas climáticos contra los museos y los cuadros y la destrucción de monumentos creo que son tipologías distintas de acciones desde siempre ha habido una forma de violencia cultural muy explícita en las guerras que es la destrucción intencionada del patrimonio de la identidad del enemigo esto esto a lo largo de la historia es una característica de la especie humana destruir cualquier forma de expresión de la religiosidad de la espiritualidad de la cultura de la monumentalidad del enemigo forma parte del conflicto bélico cuando esto sucede digamos por parte de la ciudadanía en relación a su propio patrimonio o a su propia identidad tiene otra dimensión tiene otra dimensión tanto más preocupante que la primera que es una dimensión de en primer lugar de un grito de atención de esta expresión de lo que decíamos del primer momento de rabia pero es es en sí mismo una forma de participar en la vida cultural es una forma de participar que no responde al respeto a los otros derechos porque la gente que se siente identificada con este cuadro o la gente que se siente identificada con este monumento pues se ve agredida con esta actuación pero es verdad que es una forma incipiente de participación que es un toque de atención es una llamada a los que gestionan estos espacios culturales como reivindicando en muchos casos pues formas alternativas o simplemente utilizando en el caso de los museos ahora como los activistas climáticos el recurso del arte como recurso mediático yo diría que en estos casos más ligado al mercado y a las capacidades económicas que a las identidades culturales en sí mismas pero bueno en cualquier caso si de verdad nos creemos que las políticas y los derechos culturales son políticas y derechos que ponen en el centro las personas frente a el objeto o frente a el monumento en este caso pues habrá que dar respuesta a esto en primer lugar sentándonos a dialogar con las personas y entendiendo o buscando entender por qué o qué se está canalizando a través de esta inspección y evidentemente como gestores de este patrimonio o gestores de estos recursos culturales intentando que estas personas establezcan un diálogo con aquellos que sí quieren proteger y sí quieren disfrutar de este patrimonio y de estos objetos que al final es un diálogo entre personas y nunca un enfrentamiento entre el objeto la obra de arte el monumento y la persona no sé si contesto a lo que se comentaba en cualquier caso me gustaría también escuchar vuestra opinión al respeto si te parece podemos ver también si los demás y las demás pues quieren opinar sobre este tema que es muy interesante yo creo que esto lo vamos a ver con profundidad en el módulo 3 que es donde nos vamos a dedicar específicamente a las violencias y a las generaciones pacíficas yo creo que todo lo que ha dicho Gemma es muy acertado también Georgina y esto se relaciona mucho con la primera pregunta de Emmett que es la valoración de qué bien jurídico queremos proteger es decir si queremos proteger pues como se decía la obra o si queremos proteger pues la libertad de expresión en fin siempre hay digamos un conflicto entre las cosas a proteger pero aquí en este tema y precisamente justo en el del museo que no hay una violencia directa hacia personas aunque sí hacia objetos y hacia patrimonio cultural aquí es donde tenemos que ver también si la paz la paz es privilegiada digamos también ¿no? la paz no la pueden usar todo el mundo no porque nosotros digamos a las grandes empresas ¿no? petroleras por ejemplo oye miren pueden dejar de contaminar un poco por favor ¿no? y hacer un poco de sensibilización e intentar que su responsabilidad que su responsabilidad social empresarial se dedique a la protección medioambiental y al abandono de estos de estos carburantes eso no va a funcionar porque no ha funcionado entonces al final siempre es como que el oprimido ¿no? o la persona a la que se están vulnerando sus derechos personas colectividad o patrimonio tiene que decirlo de una forma tiene que luchar tiene que que transformar de una forma no violenta para no volver a generar más violencia pero eso también le pone en un estado de inferioridad en el sentido de que no puede tener evidentemente los mismos impactos y mucho menos en el mismo tiempo esto es como de hacer de abogada del diablo vamos a ver en el módulo tres todos estos conceptos de violencia y cómo se puede transformar la paz de una forma digamos que pueda tener resultados ¿no? en la actualidad y sobre todo en el módulo cinco vamos a ver todas estas herramientas de transformación no violenta con el experto también Mario López que nos va a ayudar a precisamente en este debate de que puede aplicarse en un montón de fenómenos cómo podemos hacer para que verdaderamente no tengamos que estar ante un conflicto entre protección de bienes sino que precisamente pues podamos afrontarlo de una manera justa para todos los componentes entonces bueno pues si alguien más tiene una opinión sería maravilloso que la pudiera sacar para ir viendo cómo pensamos de cara a los siguientes módulos ¿no? si a alguien le interesa y ya luego por último hacer la dinámica de Georgina perdón ya me he perdido no sé Marlén tú qué piensas ya que has hecho la pregunta no sé si te gustaría dar tu opinión por ejemplo en este sentido hagamos un espacio de diálogo de verdad aquí lo que estamos es para aprender los unos de los otros bueno sí claro no estaba me quedaba esa pregunta precisamente porque es un tema polémico precisamente porque es bien difícil ¿no? tomar una postura ¿desde dónde? porque sí es cierto que hay algunas manifestaciones simbólicas que son de por sí su existencia es súper violenta ya ¿no? en el espacio físico en el espacio público y ya la sola presencia ¿no? pienso acá en El Salvador por ejemplo nosotros tenemos un monumento al mayor Roberto de Aguizón ¿no? entonces eso puede sonar como muy violento para para algunas personas ¿verdad? y también para la construcción de alguna memoria teníamos una discusión con unas amigas hace poco sobre eso y bueno cómo también se pueden generar algunas alternativas para generar o construirnos espacios simbólicos también paralelos a esto ¿no? entonces no sé para mí era polémico por eso hice la pregunta ¿no? porque yo estoy totalmente de acuerdo con Gema con el tema de la educación que es fundamental y que hay que promover o dar privilegio al diálogo siempre estoy totalmente de acuerdo con eso pero surgen como esas otras manifestaciones donde o sea a mí por ejemplo me chocó cuando vi lo del cuando le echaron el líquido al cuadro de Clean y yo dije wow sí que al final yo también me ponía en dije bueno quizás eso es lo que se quiere ¿no? que le haga a uno así como hey chas pegarle como una cachetada ¿no? y decirle como hey pasa esto y pienso que está bien yo creo que lo que mencionaba la compañera anterior a mí que desde donde uno se ubica ¿no? desde donde uno lee las cosas creo que eso es eso es fundamental y que de acuerdo a los contextos también puede cambiar ¿no? la lectura pero sí de por sí me parece un tema un poco un poco polémico ¿no? porque también hay cosas o sea también creo que el patrimonio cultural es importante más allá de si o sea también nos está hablando de una historia ¿no? o sea por ejemplo acá en El Salvador tenemos en el en el parque tenemos el monumento de Cristóbal Colombia y la reina Isabel ¿verdad? todavía ahí y también nos está hablando de algo eso ¿no? nos está hablando de una historia que tiene que ver con el país entonces eso no sé yo lo preguntaba también no es porque yo tengo una respuesta e incluso a veces me cuesta tener como una posición clara pero sí creo que es importante como como leer ¿no? las 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 manifestaciones y desde donde se 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 habla ¿no? desde donde se se hace la lectura de cada una de las cosas eso adelante Gemma sí mira si si sirve de referente en el tema de memoria histórica en España sabéis que que bueno que en nuestro caso la guerra civil fue una guerra de tres años pero hubo una dictadura que duró 40 años y el silencio ha sido largo y no es hasta hasta la ley de memoria histórica cuando empiezan a abrirse fosas comunes y a y a reivindicarse derechos de de restauración ¿no? como hablábamos antes y evidentemente en nuestras calles y en nuestras plazas nos encontrábamos también con monumentos que hacían referencia explícita a bueno a personas que habían atacado vulnerado ¿no? a otras personas y que eran homenajeadas en términos incluso en mi ciudad por ejemplo el mercado central estaba construido fue construido con prisioneros de guerra y durante mucho tiempo lucía una fantástica águila imperial de la época franquista entonces ¿cómo tratamos esto desde este encaje de lo educativo y lo cultural? pues justamente convirtiendo todas estas cuestiones en lecciones es decir en el mercado en estos momentos hay una placa que explica este mercado fue construido por prisioneros republicanos y esta placa está encima del símbolo franquista de forma translúcida o sea tú lo ves pero hay una mediación ahí donde se convierte el símbolo en un elemento educativo informativo que te permite recuperar la memoria de este espacio en el caso de la situación que se está viviendo ahora en los museos creo que podríamos ir un poco con esta misma línea es decir dejemos en algún momento la mancha sobre el cuadro de Klim y convertamos esto en un elemento de discusión sobre por qué estos jóvenes tienen la necesidad de recurrir a lo mediático artístico para reclamar la atención de un tema que es de vital importancia para todos y para todas en este caso no no están atacando el arte para reivindicar otro tipo de arte no están atacando el arte para reclamar la atención sobre un tema de supervivencia en clave planetaria es decir están llamando la atención para poner el acento en lo que les preocupa que es que no tienen futuro si seguimos por donde vamos entonces bueno dejemos en algún momento la mancha hay muchos recursos museográficos hay muchos recursos de este tipo que se pueden utilizar evidentemente procurando que el original no quede afectado ni mucho menos haciendo una reproducción jugando con los medios digitales pero no escondamos esto al contrario pongámosle foco y acento y démosle la vuelta al acto violento en este caso para que sea un detonante de la conversación del diálogo del debate abriéndolo a otra gente a otros públicos porque no muchas muchas gracias Gemma y Marlene también definitivamente que hay mucho para seguir abordando y desengranando de este ejemplo verdad y de otros también que conocemos en nuestros contextos sobre esa dualidad de arte expresión violencia etcétera tenemos unos minutitos todavía así que pasamos a la dinámica Georgina habrán podido compartir sus palabras en la en la en la aplicación en menti parece que la mayoría se convirtió en la segunda de las diapositivas que tenía que ver con la memoria pero igual voy a compartirla porque me parece valioso así que déjame compartir mi pantalla como dije esta era la de prueba pero no sé esta solo la llenó Gemma perdón este Julio y en esta podemos observar en el de la memoria que hemos hablado hemos identificado esta palabra vinculada a memoria con cómo se recuerda a través de la tradición oral que produce ese recuerdo que tiene que ver con una conciencia con las ignoranzas con la nostalgia pero también que esa memoria promueve el diálogo y una actuación y hace y pone quizás este elemento de actuación tiene que ver también con lo que nos mueve y nos mueve ese dolor y esa necesidad de reconocimiento de lo que decía también ya ubicándonos en un plano más de política de la memoria nos refiere a esta que dice una postura política pero una postura política para mí para para el justamente la palabra que está arriba que es el lema del nunca olvidar verdad ese ese lema de de que no no se vuelvan a repetir esos hechos del pasado entonces lo que vemos que también la memoria nos pone en ese espacio de actuación de esta nos da una agencia social capaz de promover y en aquel pasado también conflictivo lo hizo que madres de familias que habían perdido a sus hijos salían a las calles con sus pañuelos blancos o a reunirse y fueron conformando círculos de mujeres que luego fueron reconocidas como defensoras de derechos humanos verdad y y fueron las comadres en el Salvador fueron las madres de Plaza de Mayo en Argentina fueron otros colectivos ahora son otros colectivos que están haciendo que la memoria del pasado siga siendo ese espacio de conciencia para esa forma de transgresión de vulneración de derechos que estamos viendo bueno gracias y nos encontraremos en los próximos próximos módulos les dejo nada más quería compartir que aquí también se los puse en el chat aquí está la caja de herramientas desde la página de Auschwitz Institute acá pueden bajar los tres libros y también todas sus actividades que acompañan a cada uno de los módulos de la caja de herramientas gracias muchas gracias Georgina por supuesto que esas esas referencias esos enlaces nos van a servir bastante y muchas gracias también a todas las personas que están participando de este curso nos encontraremos en la siguiente sesión donde vamos a seguir abordando un poco sobre en la sesión en la segunda sesión vamos a elaborar un plosario básico se van a estudiar una serie de conceptos necesarios para los objetivos del curso vamos a estudiar un poco sobre la discriminación el extractivismo y otros temas importantes para hacer la introducción a las sesiones siguientes también donde propongan vamos a profundizar sobre 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 todo este entramado de violencias verdad y sobre cómo ejercer los derechos culturales en el marco de nuestras sociedades latinoamericanas con todas sus contradicciones y sus conflictos alrededor así que pues por supuesto que pueden comunicarse con nosotros a través del correo que les dio confirmación de inscripción y que ahí mismo estaremos enviando los materiales que disfruten de su jornada de mañana o de tarde y nos encontramos en la siguiente que nos encontramos en la siguiente